Una de las prioridades de la Municipalidad Provincial de Cajamarca es atender las necesidades de las personas más vulnerables y estas se encuentran en su mayoría en la zona rural. Por ello, la subgerente de salud de la Municipalidad Provincial, María Mondragón Caruajulca, informó que vienen realizando un conjunto de campañas de salud en estos lugares. Tenemos atención médica, atención obstétrica, enfermería, laboratorio, odontología y psicología. Con estos servicios nosotros acudimos a la zona rural, tenemos actividades ya hechas en lo que es Palturo, como nuestra primera actividad, y este mes ya nos estamos programando también para lo que es Porcón, Canay. Por otra parte, María Mondragón indicó que también realizan labor social en la ciudad y por eso vienen ejecutando un proyecto dedicado a combatir la desnutrición. Lo que es urbano, venimos trabajando lo que es el proyecto sobre desnutrición, que estamos abocados a lo que es el vaso de leche y comedores. Con lo que es el SAT, también venimos trabajando, coordinando con ellos, probablemente sea el día 22 de este mes de agosto. Iniciamos también la actividad urbana con lo que es la copa íntima. Vamos a estar con ellos también del primero al cinco en el estadio para cualquier emergencia que pueda haber durante el desarrollo de estas Olimpiadas. Finalmente, la funcionaria se refirió al Centro Médico Municipal e indicó que vienen atendiendo a la población en medicina general, odontología, psicología, enfermería y obstetricia, además de los carnets sanitarios. El Centro Médico se encuentra en lo que es la urbanización Las Torrecitas. Es un centro médico que realmente fue creado para atender diferentes necesidades de la población y fue también construido con visión a formar ya un centro médico, un centro 1-4 que brindaría una atención lo que es las 24 horas del día con atención de emergencias y urgencias. Actualmente estamos, como le digo, atendiendo nada más las 12 horas con intención de avanzar, de tener la mayor afluencia de pacientes y con todos los servicios que se viene brindando actualmente y con los que posteriormente podremos involucrar también. Gracias.